Ya está, ok, muy bien. Ahí está la imagen de la lámina que les dije, ¿no? Les dije sobre esta lámina. A ver, ¿qué letra es esa, Esteban? ¿Qué letra es la que estamos aprendiendo hoy? Mi isla N, mi isla N. Ok, Esteban, Esteban. A ver, ¿quiere escuchar a Esteban? Esteban, ¿qué letrita es la que hemos aprendido? A ver, apagamos los audios, solo quiero escuchar a Esteban. ¿Cómo? ¿Es un N? ¿Puedo llamarlo? ¿Es un N? Eh, hemos aprendido la N, mis. Muy bien, excelente. N, N. La N, muy bien. Bueno, dígame. Ok, Arad, ahora quiero que me digas, Arad, ¿cómo sonaba la N? ¿Recuerdas? Hola, ¿me entendió? A ver, solo quiero escuchar a Arad. Arad, ¿cómo sonaba la N? N, ¿te acuerdas, Arad? Arad. Ahí está Arad. Dime, Arad, ¿cómo sonaba la N? N. Muy bien, Arad, excelente, muy bien. Ahí está la letra N, mira, la voy a señalar, gracias Arad. Acá están las cuatro formas de escribir la N, ¿está bien? Hay otros tipos de caligrafía también, ¿está bien? Ustedes van a, capaz, a medida que vayan leyendo más, van a encontrar otros, en otros libros, algunas otras N, ¿ok? Hay otros tipos de caligrafía, es decir, cómo se escribe. Por ejemplo, acá tenemos las cuatro N. Muy bien, las de arriba, estas dos son las N mayúsculas, ¿ok? La N mayúscula, esta es en script y esta es en corrida, ¿está bien? Y aquí abajo tenemos a las N minúsculas, la script y la corrida, ¿ok? Muy bien. Mis, ¿y por qué hay tantas N? ¿Por qué hay las mayúsculas, que son estas de arriba, y por qué están las minúsculas, que son las de abajo? Porque algunas veces tú vas a necesitar escribir en mayúsculas algunas palabras, como te decía en la hora anterior. Vas a necesitar que, poner mayúsculas a los nombres propios. ¿Y cuáles son los nombres propios? Los nombres de las personas. Por ejemplo, Nora, ¿no? Por ejemplo, un país, también, es un nombre propio. Nicaragua, por ejemplo, ¿está bien? Va a haber nombres específicos que tú vas a aprender, que tienen que llevar mayúsculas. Muy bien. Entonces, acá hay una niña, ¿no es cierto? Acá hay una niña. Ok, mira, y acá al lado nosotros tenemos la N que se ha juntado con las vocales. ¿Recuerdas que hablábamos que las consonantes, pobrecitas, andaban solitas por allí, se sentían muy solas, y necesitaban tener amiguitas al lado, para que ya no sonaran solamente, como por ejemplo la L, ¿no? M, la M, la N, ¿no es cierto? La P. Para que no sonaran de esa manera tan rara. Ese sonido es cuando están solitos. Pero dijeron, no queremos sonar así, queremos sonar más bonito. Y entonces necesitamos a las amiguitas las vocales. Y es ahí donde ellas se juntan, ¿cierto? Cada consonante que hemos estudiado, se juntan con las vocales y van a formar las sílabas, y ya van a tener otro sonido. Por ejemplo, la N con la A va a ser NA. Ahí donde estás en tu casita, repite. A ver, la N con la A, NA. Repite A. La N con la O, NO. La N con la E, NE. La N con la I, NI. La N con la U, NO. ¿Ok? Entonces, tenemos a las cinco vocales que se han juntado, ¿con quién? Con la letra N. Acá está la NA, acá la NO, la NE, la NI y la NU. N, A, NA. N, O, NO. N, E, NE. N, I, NI. N, U, NU. ¿Ok? Ahora sí quiero escucharlos. ¿Bien? Voy a ir por la lista abajo. Bueno, Aradia me ayudó. Josué. ¿Qué dice acá, Josué? Solo Josué habla. ¿Qué dice acá en la primera sílaba? Cuando se junta la N con la A. ¿Qué dice ahí, Aradia? N, NA. Perdón, Josué. ¿Qué dice? NA. NA. Excelente. Me ayuda ahora, gracias, a NAEL. Vamos acá con la segunda sílaba, ANAEL. La N con la O. ¿Cómo suena, ANAEL? La N, A, NO. Ajá. Muy bien, ANAEL. Gracias, ANAEL. Me ayuda, Daira. Estoy yendo de la lista de abajo. Daira. Daira, la N con la E. ¿Cómo suena, Daira, la N con la E? ¿Ah? NE. NE. Excelente. Ahora me ayuda, de Dairita, más arriba está Micaela. 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 La N con la I. ¿Cómo suena? NE. 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 ¡Excelente! Muy bien, Micaela. Ahora me ayuda, Daniel. Daniel, la N con la U. ¿Cómo suena, Daniela? LA NU. LA NU. LA NU. ¡Excelente, Daniel! Ahora me va a ayudar, Sofía, me va a decir una palabra con NA. NA. Con NA. Sofía. Sofía, ¿estás por allí, Sofía? Sofía a la una, Sofía a las dos, Sofía a las tres. A ver, me ayuda Leonardo. Leonardo, entonces, me ayuda. Leonardo. Leonardo, una palabrita con NA, por favor. Lana. Lana. NA. Muy bien. Lana. Excelente. Lo que sirve para tejer. Qué lindo. Muy bien, gracias, Leonardo. Me ayuda. Ian, por favor. Ian, me dice una palabrita con NO, por favor. Una palabrita con NO. 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 LA palabrita NO simple, así es, NO. No quiero comer, ¿no? No quiero bañarme, lo que creo que ustedes me dicen. Es una palabrita. Pero otra con NO. 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 Dijeron hace un rato una, cuando se casa, la mujer, ¿cómo se le dice? Antes de casarse. NO. NOVIA. 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 Excelente. Muy bien, gracias, Ian. Me ayuda Berenice y me... ¿Támoslo? Berenice me ayuda y me dice alguna palabrita con NE, por favor. Una palabrita con NE. Con NE. 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 Muy bien, NENE. Es otra forma de decirle bebé, ¿no? Un bebé, un nene, le pueden decir. Es un sinónimo. Dicho sea de paso, esta semana vamos a aprender. Es un nene. Nene. ¿Está bien? Son dos formas de escribir lo que significa una persona pequeñita, un recién nacido, un bebé, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, gracias Berenice. Me ayuda Esteban, por favor. Y luego Luna. Esteban. Con NI, por favor, Esteban. La N con la I. ¿Una palabrita con NI? Sí, con la I. NI. ¿Cuál? No levanto. NI. NI. NIÑO. NIÑO, ¿no? NIÑO. 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 NIÑO, excelente. Muy bien. Luna, ahora tú dame una palabrita Luna con la U. Luna, una palabrita con la U. ¿Estás ahí Luna? Ahorita estoy a toda la batalla, entonces no veo si estás ¡Nube! ¡Nube! ¡Ajá! Muy bien. ¡Nube! ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora me ayuda Etiel. Y luego Hugo se prepara. Etiel, una palabra con N. No importa que sea con NANEN y NONU, que esté adelante la vocal, no, la, perdón, la sílaba, esta sílaba o esté al final, no importa, o esté en medio. ¡Dime, Etiel! ¿Cuál? Con E. ¿Con NA? ¿Con E? ¿Con NI? ¿No o NO? Para que sepas. ¿Cuál Etiel? T-I-P-O-N-A-N-I-N-I-P-A-P-E-N-I-D-O ¡Nido! ¡Nido! ¡Muy bien! ¡Excelente! Hugo, una palabrita con NANEN y NONU, cualquiera de ellas. ¿Hugo? Nada, con N. Hugo. Nada. ¿Qué? Con NA, con N, con NI. ¡Ni-Ni-Ni! Yo estoy... ¡Nido! 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 Ya, ok. Muy bien. Ya, ahora unas palabritas nuevas, ok. Otras que que no hayan dicho sus compañeros. Yusef. Luego Antonella. Yusef, una palabrita, a ver. Con una de estas vocales. ¡Noviembre! ¡Noviembre! Empieza con NO. ¡Excelente! Muy bien. Antonella, ahora tú una palabrita. Luego Eliana, luego Estefano. A ver. Antonella, te escucho. Este... ¿Qué estaban hablando? Estábamos hablando que quiero que me digas una palabrita con la NA, la NE, la NI, la NO, la NU. Cualquiera de esas. Este... Mira. Este... NENE. NENE, ya, ok. NENE, ya. Pero ya no vale repetir, ¿ah? Ya me dijeron NENE. ¿Otra sabes? ¿O no? NENO. NENO. Pero NENO, ¿qué es NENO? ¿Sabes qué es NENO? Tiene que ser algo que tú conozcas. ¿Está bien? ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Excelente! ¡Qué lindo Navidad, ¿no? Muy bien. Me ayuda Eliana y luego Estefano. Venga, ya su palabrita en la mente para hacerlo rápido y seguir avanzando. Eliana, dime. ¡Nosotros! ¿Cuál? ¡Nosotros! ¡Nosotros! Empieza con no. ¡Excelente! Ahora Estefano, luego Felipe, luego Gabriela. Estefano, una palabrita que no hayan dicho tus compañeros, por favor. ¡Niña! Niña, muy bien, empieza con ni, ¿no? Muy bien, gracias. Felipe, te toca Felipe. ¿Estás allí, Felipe? ¿Tú, Felipe? Felipe. ¿Tú, Felipe? A ver, Gabriela, acá pasa, ha ido al... A ver, Gabrielita, la última. Gabrielita, eres la primera en la lista, ha ido desde abajo arriba. Gabrielita, una palabra, sí, que no hayan dicho tus compañeros. ¡Nuez! ¡Nuez! ¿Cuál? ¡Nuez! ¡Nuez! ¿Nuez? ¿Sí? ¡Nuez! ¡Nuez! ¡Ah, con nu! Muy bien, nuez. Qué rico la nuez, ¿no? Le gustan las ardillitas. Y bueno, a algunas personas nos gusta también. Le echamos al daerín verde, qué rico y queda muy rico. ¡Mmm! A esta hora ya empiezo a hablar de comida, ¿no? Bien, vamos a mirar la lámina de que está, la parte de abajo, ¿está bien? Mira, acá la niña, mira, ¿qué dice acá? ¿Tú conoces la L con la A? ¿Cómo suena, cierto? Estefano, ¿cómo suena la L con la A? Estefano, ¿estás allí? ¿Cómo suena la L con la A? ¿Te acuerdas? ¿No está Estefano? A ver, a ver, ¿quién me ayuda ahí? La L con la A, ¿cómo sonaba? A ver, este me ayuda. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿yusef? ¡Ya! Nuevamente, ayúdame. ¡Ya! 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 Ok, no, pero no te adelanto. La L con la A, ¿yusef? ¿Cómo suena? ¡La! ¡La! Muy bien, mira, ahora vamos a descubrir cómo se llama esa ninja que está tomando su sopa, ¡qué rico! Muy bien, ya sabemos que la L con la A suena la. Ok, ahora, ¿yusef? Tú mismo dime, acabamos de hablar de la ná, ne, ni, no, no, ¿cierto? Mira, la N con la E, ¿yusef? ¿Cómo sonaba la N con la E? ¿Qué dice acá? ¡Né! ¡Né! Y si a la N le juntamos la LA... ¿Pero es que lo leas todo? ¿Ya sabes todo? A ver, primero, ¿qué dice acá? ¿Cómo se llama la niña? Lo que está en rojo. ¡Né! ¿Qué dice acá? ¡Néla! 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 Ahora ustedes también conocen la T y la M, ya saben sílabas con T y con M. ¿Qué dice acá? A ver, a ver, a ver, me ayuda Micaela. Y usted dice que acá dice Néla. ¿Acá qué dice? La T con la O. Toma, tú, toma, tú. ¿Micaela? ¡Toma! ¿Y con Micaela? ¡Toma, mami! Micaela le habla. ¡Toma! Muy bien. ¡Tómala! ¿Qué más dice? ¡Sopa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma la sopa! Muy bien. Acá dice Né, porque hemos aprendido la Ná, Né, Ni, No, Nú. Ya sé que la N con la M suena Né. Y también me acuerdo que la L con la A es la. ¡Néla! ¡Toma! ¡Lá! ¡Sase sí, so, su, so, pa! ¡Para! Repito, Né, La, Toma, La, So, Pa. ¡Excelente! Muy bien. A ver. Listo. Bueno, apretar. A ver, vamos a leer. Acá hay varias imágenes. Mira, acá hay una, dos, tres. Todas estas imágenes son dos imágenes que, ¿no? Ahí están las palabras, ¿no? Ahí están las palabras abajo. Hay la imagen, el dibujo. Y aquí están las palabritas que representan la imagen. Y todas tienen, son palabras con N, la N. ¿Ok? Muy bien. Ahí se va a ir a ver. Arat. Arat. De nuevo vamos desde abajo para arriba. Arat. ¿Qué dice acá, Arat? ¿Qué dice acá? ¿Qué cosa es esto que dice acá? ¿Qué dice acá? Arat, ¿estás por allí? Sí. Ok, Arat. Ajá. ¿Qué dice acá, Arat? Estamos en la palabra. La luz o la na. ¿Qué dice? Sí. Apaga tu audio. Arat, si juntamos la luz o la na. ¿Qué dice ahí? Luna. ¿Qué dice? Arat, más fuerte, ¿no te escucho? Luna. Luna. Excelente. Muy bien. Luna. Ajá. Muy bien. Nuevamente están pintando la pantalla, por favor. Luna. A ver, por favor, dejamos de hacer eso. A ver, seguimos acá. ¿Qué dice aquí? Uy, ya lo taparon. A ver. A ver, a ver, a ver. Ya le están rayando la pantalla. Un ratito. A ver. ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién está haciendo eso? Creo que Ian. Ian está conmigo, mis. Él no está haciendo nada. Mis, entonces mejor que cada papito diga su nombre de su hijo para que usted lo marque. Ahí ve quién. Mis, creo que vamos a tener que llegar al extremo de que los niños alcen sus manitos para que podamos detectar quién es. Mis, se subió. Mis, disculpe. Hay una opción para desactivar eso. Mis, disculpe. Yo he desactivado mi cámara porque él tiene ahorita un accidente. Tiene un sangrado nasal, perdón. Me voy a retirar de la clase. ¿Quién está haciendo eso? Gracias. Creo que el señor confianza se ha grabado. Así. Me voy a retirar. Gracias. Me voy a retirar. Loнутamos. Lo så ela es las pierces. Lo suelo. Lo suelo emo, sus problemas. Gracias por ver el video